La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora, con nosotros, el pastor José Luis Canales. Los jueces 6, 11 al 18. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los marianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los marianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los marianitas. No te envío yo. Entonces le respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, dígalo hermano, ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los marianitas como a un solo día. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, hermano, yo esperaré hasta que vuelvas. Versículo 36, gloria al nombre del Señor. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como ha dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocillo estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él, rocillo, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora, otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocillo sobre la tierra. Verso 40 a todos. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocillo. La presencia de Dios, estamos aquí esta noche, hermano, es la garantía de un llamado. Gloria al nombre del Señor. Hermano, nosotros vivimos rodeados de tantas situaciones en el mundo, hermano, secular que nos rodea. Ya que es inevitable, gloria a Dios, el estar ausentes mientras estamos vivos, gloria a Dios. Es inevitable, hermano, observar, es inevitable, hermano, oír, escuchar lo que se mueve en el ambiente, gloria a Dios, bajo esta tierra, en esta tierra donde habitamos nosotros, que hemos sido salvos por la fe en el Señor. Y encontramos, hermano, que en el mundo, en el área secular, vemos nosotros, hermano, que tiene mucha gente que han escalado mucho hasta llegar, hermano, a obtener fama, hasta llegar, hermano, gloria a Dios, a llegar a tener un éxito bastante elevado. El mundo tiene sus artistas famosos, poderosos, aquí en la tierra, actores, hermano, personas renombradas que sus nombres han llegado, hermano, a muchos territorios. La fama de ellos se ha extendido. La gente, hermano, los aclama, son aclamados por los hombres, son adorados por los hombres, son idolatrados por los hombres, porque mueven a las masas, a los lugares donde ellos se hacen presente. Porque, hermano, gloria a Dios, eso es lo que ellos han logrado a base de algunos esfuerzos, de algunos sacrificios que ellos, hermano, han tenido que pasar, gloria a Dios. Y este tipo de personas que ahora brillan, que ahora, hermano, son, gloria a Dios, el dueño y Señor de la fama, gloria a Dios, ellos antes, hermano, de ser así como son, no eran, alabado Dios, ni la sombra de lo que ahora son. Porque muchos de ellos salieron de la, no salieron, hermano, esta persona, no salieron de la noche a la mañana, no se hicieron grandes, no se hicieron famosos, de la noche a la mañana, gloria al Dios, de la gloria. Ellos, hermanos, estuvieron primero, aleluya, en el proceso. Hermano, algunos de ellos, o la mayoría de ellos, vienen de ser gente, hermano, gloria a Dios, de bajos recursos, vienen de ser gente, de familias pobres, de familias humildes, vienen, hermano, del vulgo, vienen de experimentar la pobreza, donde, hermano, gloria a Dios, han tenido que hacer trabajos duros, donde, hermano, han pasado por pobreza, por escaseces, por calamidades, gloria al nombre del Señor. Pero, amén, los mantuvo en pie, gloria a Dios, los sueños que ellos tenían. Los sueños los hicieron, hermano, mantenerse firme ante el proceso. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Tenían anhelos trazados en sus corazones. También, hermano, no solamente eso, también tenían el talento. Sabían creer en ellos mismos, aunque otros no creyeran en ellos. Gloria a Dios, pero, hermano, de nada les serviría a ellos los sueños, las metas, los anhelos. Si no tenían, hermano, gloria al nombre maravilloso del Señor. Si no hubiese aparecido en el camino de ellos, alguien que los promocionara, alguien que los, aleluya, los llamara, alguien, hermano, que les diera un nombre. Alabar la gloria del Señor en esta noche. De nada les hubiese valido, hermano, el tener el talento, el don, la gracia. Gloria a Dios, si no hubiese aparecido en el camino, alguien, gloria a Dios, que los promoviera. Y gracias a ese alguien que los promovió, a ese alguien que creyó en ellos, ellos ahora han alcanzado los niveles más altos de fama, de popularidad en el mundo entero. Pero hubo alguien que los promovió. Dice gloria a Dios en esta maravillosa noche, hermano. ¿Qué quiero decir, hermano, esto? ¿Qué tiene que ver esto, hermano, con el llamado? ¿Qué tiene que ver esto, hermano, con el ministerio, con el cristianismo? ¿Qué tiene que ver esta comparación con un pastor, con el evangelista, con el maestro, con el misionero? Gloria a Dios. Dios, hermano, ¿qué quiere decir esto? Es que Dios, hermano, gloria a Dios, es que es su poder, es que es, hermano, gloria a Dios, su presencia en nosotros, la que nos promueve, la que nos abre las puertas, la que rompe las cadenas, la que nos lleva de gloria en gloria. Gloria al nombre maravilloso, nombre del Señor. Es decir que nadie puede hacer la obra de Dios si Dios no está en él. Dando por entendido que, alabado Dios, es la presencia de Dios, la cual nos lleva de gloria en gloria. Que es la presencia de Dios quien nos promueve, aleluya, y nos lleva a la meta. Porque lo que comenzó en nosotros el Señor, lo perfeccionará hasta el día de su venida. Dando por entendido, hermano, gloria a Dios, muy claramente en las Escrituras. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Alaba la gloria del Señor en esta noche. Hebreos capítulo 5, verso 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado como lo fue a Aarón. Aleluya. Dando por entendido que la garantía de un llamado a la obra del Señor es la presencia de Dios. Que la garantía, hermano, del ministerio que el hombre represente en la tierra es la presencia de Dios. Es a través del Espíritu de Dios, aleluya, que el creyente se debe de mover bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Él es el que va delante de nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta noche? Aleluya. Hermanos, hoy en este tiempo tan decadente en el cual, hermano, nos ha tocado vivir. Todos, hermanos, escuchamos muchas cosas. Todos observamos muchas cosas que, hermano, la mayoría de las cosas que se ven y la mayoría de las cosas que se oyen, hermano, son cosas raras. Son cosas extrañas. Alabado el nombre del Señor. Son cosas, hermanos, contrarias a la palabra de Dios. Son cosas, hermano, gloria al nombre de Cristo en esta noche, concerniente a lo que es un llamado al ministerio. Estamos observando que se ha, hermano, ido sacando de en medio del pueblo de Dios lo que es verdaderamente cuando Dios llama a las personas. Gloria a Dios. Todos los hombres que han sido llamados por Dios corroboraron y comprobaron por ellos mismos quién era el que los estaba llamando. Bendito el nombre del Señor. Ellos tuvieron que asesorarse, cerciorarse de quién era la voz que escuchaban. Dice amén en esta noche. Porque, hermano, hay que estar seguros quién nos ha llamado. Hay que estar seguros de quién es la voz que, aleluya, se ha oído en los aires. Gloria a Dios. Hay que ver de quién es la voz. Aleluya. Del que está llamando desde la zarza. Hay que oír quién es la voz que truena desde el cielo. Cuánto adoramos la gloria de Dios. Esa es la garantía de un llamado. Gloria a Dios. La presencia de Dios. Hoy, hermano, hay muchas cosas que están en venta. Gloria a Dios. Pues ahora se venden, hermano, se vende aceite ungido. Gloria a Dios. Hoy, hermano, se vende agua del Jordán. También hoy se venden paños ungidos. Se venden cuernos. Se venden mantos judíos. Alabado Dios. Y también hay quienes, hermano, gloria a Dios, no venden. Gloria a Dios. Pero hay quienes también reparten día gratis. Alabado el nombre del Señor. Hay quienes, hermano, se dan la libertad de repartir lenguas. Aleluya. Hay quienes, hermano, gloria a Dios, reparten talentos. Reparten ministerio. Al goto tienen hasta academia de profeta. Tienen escuela de apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Hay quienes regalan títulos. Aleluya. Regalan doctorado. Hasta llegar al extremo. De que muchas veces ese tipo de personas están ocupando un lugar el cual no les corresponde. Están ocupando un lugar donde no es Dios el que los ha llamado. Sino que, aleluya, los hombres los han puesto. La Biblia dice, nadie tiene para sí esta honra. Honra, sino el que he llamado por Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Y ese tipo de gente están ocupando puestos. Están ocupando lugares, hermano, de honor. Lugares de honra. Están ocupando lugares que no deberían de ocupar. Pero que están allí porque se ganaron, hermano, el diploma. Porque se ganaron el título. Y puede, hermano, que tengan éxito. Y pueda que la gente los aclame. Que la gente vaya detrás de ellos. Y pueda que soplen y la gente, hermano, siga, aleluya, de ingenua creyendo sus mentiras. Pueda, hermano, que el lugar se llene, se aglomere. Pero de algo están seguros. Ellos mismos saben que están allí no porque Dios los ha llamado. Están allí, gloria a Dios, porque son populares. Porque le caen bien a la gente. Porque tienen carisma. Porque tienen forma de tratar. Tienen palabra. Pero presencia de Dios no hay en ellos. Alguien alaba a Dios en esta hora. La evidencia de un verdadero llamado. Es cuando Dios se mueve en medio de ese llamado. Alguien alaba a la gloria del Señor. Y cuando la presencia de Dios está en una persona. No solamente es que, hermano, se sanan los enfermos. No solamente es, hermano, que se resucitan los muertos. No solamente, hermano, que cae fuego del cielo. Y que chorreé aceite. Y que hay un río de aceite en el altar. Alabado Dios, lo primero que hace cuando la presencia de Dios está en una persona. Lo primero que comienza a cambiarle es, aleluya, su vida personal. Lo primero que comienza a hacer, hermano, es a regenerarle. Es, hermano, a cambiarle. Comienza a cambiar las malas intenciones del corazón. A la tal manera que lo muda en otro hombre. Aleluya. Todos los hombres que fueron llamados por Dios. Aleluya. Fueron, hermano, gloria, mudados en otro hombre. Es decir, hermano, el hombre viejo. El hombre interior. El hombre apasionado. El hombre, hermano, gloria a Dios. Con apetitos mundanos de la carne. El Señor le cambia el corazón. El corazón lo pone en corazón nuevo. Le pone un corazón de amor por la obra de Dios. Le pone un corazón por las almas perdidas. De tal manera que no cabe en él la posibilidad de engañar al pueblo para sacar ventaja. Al contrario, el buen pastor su vida pone por las ovejas. Alabado, el nombre maravilloso del Señor. Hoy hay muchos, hermano, que han agarrado modos. Han agarrado métodos, lenguajes, retóricas. Hoy la gente dice, hermano, Dios me habló. Aleluya. Pero lo dicen, hermano, que lo dicen con un tono. Un tono normal. Aleluya. Lo dicen como quien dice, hermano, comí frijoles anoche. Dicen, Dios me habló. Dios se me apareció. Dicen, Dios me dijo. Dios me reveló. Dios me hizo sentir. Pero lo dicen de esa forma tan frívola, tan increíble. Gloria a Dios. Que usted le busca por toda la forma. Le mira el ejemplo de vida. Le mira su testimonio. Lo mira de la cabeza a los pies. Y no le haya ni un rasgo de presencia de Dios. Bendice al Señor en esta noche. Bendice al Señor en esta noche. El profeta Isaías dice, hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de gente pecadora. Mis ojos han visto al Rey Jehová. Alguien alaba a Dios en esta hora. El apóstol Juan dice, cuando lo vi, caí como muerto. Hermano, esto no se trata de un brinco, de un salto o de una palabrería. Alabado Dios, las evidencias son las que, aleluya, hacen la diferencia. Entonces, hermano, es la presencia de Dios, la garantía de un llamado. Al su nombre sea la gloria en esta noche. Gloria a Dios para siempre en esta hora. Hermano, no es, hermano, los vocablos que el hombre sea, que el hombre diga. Gente decir, hermano, de la noche a la mañana, hermano, Dios me habló anoche. Y así me está diciendo el Señor. Y tienen profecía para todos los que lleguen a la iglesia. Y la gente hace fila esperando una profecía. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Hermano, gloria al nombre de Cristo en esta noche. Y eso se está moviendo, eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy, hermano, la gente, hasta en los medios, hermano, hoy están utilizando los medios de comunicación. Amén. Y gracias a esos medios de comunicación, muchos de ellos, esa es la plataforma que están utilizando para hacerse famosos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. A lo mejor lo siguen cientos de personas. Gloria al nombre de Cristo en esta hora. Yo no estoy aquí para que me sigan. Ni estoy para seguir hombre. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién nos ha llamado. Alguien alaba a Dios en esta noche. A su nombre damos toda la gloria en esta hora. Hermano, no son estos vocablos las evidencias de un llamado. No es el diploma que te has quemado los ojos. Pues gloria a Dios. Y si estás estudiando, síguete quemando los ojos. Pero el diploma nunca echará fuera un demonio. Pero el diploma nunca sanará un enfermo. Pero el diploma nunca te dará una unción. Alguien alaba a Dios en esta hora. No es el diploma. No es hermano el estudio. Aleluya. Es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Aleluya. Que cuando hables la gloria de Dios. No solamente te toque. Sino que aleluya te haga estremecer en su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que la tierra necesita. La gente está cansada de tanto disparate. La gente está cansada de ser engañada. Lo engañaron allá. Lo engañaron acá. Y engañado en la iglesia. Por alguien que supuestamente. Tiene un llamado. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Por alguien hermano. Que se hace pasar por alguien. Por alguien que pretende hermano. Haber agarrado una unción. De que fue allá hermano. Aleluya. A orar a la tumba de fulano de tal. Eso no es unción. Eso se llama espiritismo. Eso no son poderes de Dios. Porque también el diablo hermano. Dice la palabra. Que se le da poder. Se le dará poder para engañar. Para hacer milagros. La Biblia dice que no es maravilla. Que suministro. Aleluya. Que dice se disfracen. Como ángeles de luz. Gloria a Dios para siempre hermano. No es hermano. Esto lo que. La evidencia de un llamado. No es el hombre. El que pone. Ni es el hombre. El que reparte. Ni el que llama. Es Dios. A través del Espíritu Santo. Dice amén. En esta noche. En el libro de los hechos. Capítulo 13. Versículo 2. Dice la Biblia. Ministrando estos al Señor. Y ayunando. Dicho sea de paso. Dijo el Espíritu Santo. Aleluya. Apartadme a Bernabé. Y a Saulo. Para la obra. Que los he llamado. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Dijo el Espíritu Santo. Aleluya. No lo dijo nadie. Ahí habían varios hombres de Dios. Allá había gente hermano. Llena del poder de Dios. Pero la Biblia dice. Que no dijo nadie de ellos. Dijo el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo. Llama. Alabado sea Dios. En esta hora. Cuando el Espíritu Santo. Que te llama. Te quema. Te quema ese llamado. De tal forma. Que no puedes resistirlo. De tal forma. Que muchas veces. Quieres callarlo. Pero ese fuego dentro. No te deja que te calle. Sino que va. Y hace la obra. La cual. Se te ha encomendado. Porque fuiste llamado. Por el Espíritu Santo. Apártame a Bernabé. Y a Saulo. Para la obra. Que los he llamado. Dice amén. La iglesia hermanos. Vemos las evidencias. Aleluya. De que hermano. Es. La presencia de Dios. La garantía. De un llamado. Alabado sea Dios. La Biblia. Habla por ejemplo. De evidencias. En Esteban. En el libro. De los hechos. Capítulo 6. Verso 8. Dice la palabra de Dios. Y Esteban. Lleno de gracia. Y de poder. Alabado sea el nombre del Señor. Y Esteban. Lleno de gracia. Y de poder. Que dice hermano. Así ya grandes prodigios. Y señales. Ante el pueblo. Gloria al nombre de Dios. En esta noche. Pero me gusta más. Lo que dice el verso 10. Pero no podían resistir. A la sabiduría. Y al espíritu. Con que les hablaba. Alguien alaba la gloria de Dios. En esta hora. Aleluya. Es cierto. Hacía señales. Hacía prodigio. Pero cuando hablaba. Aleluya. Los oídos. Le retenían. Le retenían. Se dolían los corazones. Es el poder de la palabra. Es el poder del Espíritu Santo. El cual. Hace la obra. Son las evidencias. No es que yo me puse. No es que a mí me gusta. Debe de haber evidencia. De un llamado. Y estas señales. Seguirán a los que creen. En mi nombre. Echarán fuera. Alaba la gloria de Dios. En esta noche. Alaba la gloria de Dios. En esta noche. Hay poder. En el nombre de Jesús. Aleluya. Creemos entonces. Que es la presencia de Dios. La que nos garantiza. Que hemos sido llamados. Moisés se aseguró. Que antes de salir de Egipto. Él no quería salir hermano. Así no más. No pues ya. Nos vamos. Y nos vamos. No. Moisés hermano. Toma en su vida. Porque aquí hermano. Necesitamos saber. Que es Dios. El que nos ha llamado. Alabado sea Dios. Porque muchas veces. No es como usted lo ve. No solamente hermano. De una camisa bonita. De una corbata. Bien combinada. De un escudo. Acá. Gloria a Dios. De un micrófono. Con un sonido bueno. De cámaras. De medios. De redes. De todo lo que haya. No es solamente eso. Que usted mira por encima. Hay momentos. Gloria a Dios. Que usted tiene que estar bien en claro. Y debe de estar bien en claro. Aleluya. Porque llega el momento del procesamiento. Llega el momento del proceso. Llega el tiempo. Donde tienes que pasar por el proceso. El vino no puede ser un vino bueno. Si no es procesado. Aleluya. El ministerio debe de ser procesado. Llega el momento cuando te abandonan todo. Llega el momento cuando te dejan todo. Pero dice el Señor. Yo no te dejaré. La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad. Movimiento Misionero Mundial. Presentó su programa Camino de Santidad. Si necesitas oración. Puedes llamarnos al teléfono 713-884-5468. 713-884-5468. O visitarnos a nuestra página en la internet. www.mmhoustontexas.org Te invitamos a nuestros servicios. Miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche. Y domingos. 2 de la tarde Escuela Dominical. Y 3 de la tarde Culto Evangelístico. Visítanos o escríbenos a Iglesia Camino de Santidad. 11-751 Wilkers Drive, Houston, Texas. 77099. Gracias por su fiel sintonía. Y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.